Es un evento histórico en la universidad en el cual se reconoce el logro y el rendimiento del asilo deportista destacado de nuestras selecciones deportivas universitarias y una manera de manifestar también el estar apoyando todo el contexto nacional fue el venir de Blanco, también los mismos estudiantes confeccionaron estos listones de color negro y la idea es concretar este hito para poder cerrar un ciclo, el ciclo deportivo 2019 y empezar a pensar cómo logramos nosotros interpretar que el deporte, la actividad física y la recreación es una herramienta de transformación social y de formación integral a la comunidad para la sociedad La OSAC me apoya totalmente por el hecho de que aparte de estar entrenando, viajando también tengo que venir aquí a estudiar, me dejan dar las evaluaciones después acomodándome lo que más pueda para seguir con mi carrera tanto deportiva como académica No estoy tan presente aquí, pero bueno, todo al final compartimos un ambiente muy bueno aquí por ejemplo con la selección de Gratos H, siempre estamos súper unidos los campeonatos FENAU de este año no se pudieron terminar así como correspondía por el tema de toda la convivencia, pero aún así seguimos bien unidos haciendo actividad y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!